Yo nunca vi un Messi tan extraordinario como este, nunca, nunca. Este es el mejor de todos. No, no, el mejor para la selección. Para mí, para mí. Bueno, es el mejor para la selección. Para mí el mejor de todos. Yo te quiero explicar algo, te quiero explicar algo a los tres. A mí me toca, de cerca, analizar a la selección nacional. Yo fui a cubrir el Mundial 2006, yo fui a cubrir el Mundial 2010, yo fui a cubrir el Mundial 2014, el 2018, y vine a cubrir este. Más las Copas Américas descritas anteriormente. A mí me toca ver, por suerte, en esta oportunidad, en su último Mundial, al mejor Messi, a un Messi extraordinario. Nunca vi un Messi así, nunca, nunca. Del 2008 al 2013, es que nos ha visto cosa igual. Nos ha visto cosa igual, y además, miércoles y domingo, miércoles y domingo. Barcelona. En el Barça. Sí, no, lo tengo claro. En la selección nunca lo vimos en este nivel. Bueno, esto es superlativo, esto es otra dimensión con respecto a lo que conocíamos de él en la selección. Lo que provoca, lo que contagia, es impresionante. Y las ganas que tiene de ganar, yo no digo que no estuviera antes, pero ahora se le nota mucho. Sí, es impresionante. Él vino acá a ganar el Mundial, él tiene un objetivo, porque la verdad es que ayer estaba para el cambio, no sé si ustedes lo veían a Scaloni, Scaloni lo miraba, él se agarraba, se tocaba, la cuestión estaba absolutamente terminada, no quiere salir un minuto, quiere jugar todos los minutos, quiere que le den la pelota en el 89, quiere tenerla de nuevo. Yo nunca lo veo así. ¿Sabés por qué? Por eso digo, lo que dicen, no, vos anti Messi, ¿cómo vas a ser anti Messi? Yo lo estoy elogiando, no puedo más elogiarlo de la Copa América para acá. Pero no me digan que es el mismo, no sean malos, porque no es el mismo. En la selección. Pase lo que pase, si en la final. En la selección. Pero no tengo nada que explicarte. Yo elogio lo que veo, y lo que veo de Messi es impresionante. Tanto en la Copa América como en este Mundial. Si el domingo jugar un mal partido, tengo el derecho a decir que jugó un mal partido. No cambiará que he visto hasta ahora estos seis partidos, con el avión no tanto, o no, o un Messi extraordinario. De hecho, puedo lanzar una cosa... ¿Por qué es mentira eso? Yo he escuchado a gente decir que Messi nunca juega mal. Eso es mentira. No. Eso es mentira. Pero dejadme que os pregunto una cosa que no tengo clara la respuesta y tengo que escribir una cosa para la BBC mañana, y si me da la respuesta lo añado. Que es, yo siempre dije que el nivel al que llega Maradona, en su máxima expresión, no ha llegado nadie nunca. Se reduce, yo creo, a dos años, del 85 al 87, pero yo qué sé, la semifinal contra Bélgica del Mundial fue el mejor partido. El mejor partido que le vi en mi vida. Vale, y siempre he dicho, a ese nivel no he llegado nunca, pero Messi es mejor porque ha llegado al 9 de 10 durante 15 años, ¿no? Esa es mi defensa del por qué creo que Leo es el mejor jugador de la historia. Pero es que después del partido contra Australia y del de Croacia, yo creo que ha tocado ese nivel de Maradona, de influencia individual, de momentos determinantes, con lo cual yo no sé si ya hay que empezar a decir que es que hasta Messi ha llegado a ese nivel. Yo te puedo contestar tu pregunta. Yo entiendo que este Messi es absolutamente influyente y sin él Argentina no sé si estaría donde está. No, eso está claro, pero voy a... Ha llegado al nivel de Maradona en cuanto a influencia en partidos en un Mundial. Para muchos será después el domingo. Porque es lo que yo digo, si contra Alemania la clavaba al palo, Argentina salía campeón y iba a decir que iba a ser el mejor. No, ese Messi no era este. Iba a ser el mejor del mundo. No, este es mejor. De la historia. Pero si hay quien...